¿Qué ves la mierda de móviles esto, eh? De Churri, ¿cómo estás, guapa? ¿Me estás echándose menos? Pues yo te imagino, ¿sabéis? Pues nada, te llamaba para decirte que no me esperes despierta, ¿sabéis? No, sí, porque la cosa se está alargando, la reunión no acaba, en fin. Ya te despierto yo cuando llegue, ¿vale? Sí, es que el jefe no me va a, hasta que no nos cuadra el balance, no me va a dejar irme, no. ¿Pero cómo te voy a estar engañando? ¿Cómo te voy a estar engañando si te estoy llamando yo a ti? ¿Pero qué videoconferencia? ¿Pero qué dices? ¿Qué cámara?